Quiero yo decir que a ti cuánto te amo a ti Gracias por tenerme siempre a tu lado Tanto que te amo yo estoy aquí Quiero yo decir que a ti cuánto te amo a ti Gracias por tenerme siempre a tu lado Tanto que te amo yo estoy aquí Día tras día, cada día es un día Tú eres mía, me llenas de alegría Quiero decirte un par de cosas Escrito en una carta que te mando como esta rosa Con mi agradecimiento, no te miento Esto es lo que siento Y esto es realidad y tu amor en mi corazón Siempre quedaré con una foto de tu linda cara puesta en el centro Y de tu amor yo no me arrepiento El amor de nosotros lo mira a tu ciego Porque Dios me lo mandó desde el cielo Para no te pensar lo que por ti yo he hecho Para yo siempre he sido honesto y derecho Para aunque todos somos humanos Y con esta canción pues te pido la mano Quiero yo decirte a ti cuánto te amo a ti Gracias por tenerme siempre a tu lado Tanto que te amo yo estoy aquí Quiero yo decirte a ti cuánto te amo a ti Gracias por tenerme siempre a tu lado Tanto que te amo yo estoy aquí Día cada día siempre será mía Amada mía, mi linda y bien sencilla Porque yo muero, porque mi amor es puro Dicen que el amor es lindo pero yo lo siento duro Y eso es lo lindo de todo esto Dios me dijo quieres amar pues aquí te lo presto Y desde aquí yo lo he tomado Y desde aquí yo no me he fallado Yo sigo amando Y es que el mundo nunca deja de dar vueltas Es como un rompecabezas con la pieza bien suelta Se entiende, mi corazón no miente Tú eres valiente y fuerte Y ya han habido veces que Tú me tocas la cara Hay lágrimas botando vino para mi amada Lloro como la cuerda de una guitarra O un borracho sentado en la barra Y dicen que el hombre no llora pero es mentira Pregúntate al que no mira No respira y se muere de sira Lágrima es lo único que me queda en el corazón Lloro porque no me aceptas el amor Pero gracias, gracias te canto y te lo digo en serio Tú no creías en el amor pero nunca entré en el cementerio Y mucha gente piensa que estoy enfermo Porque mi amor lo siento eterno Sí, y eso es exacto Aquí te mando un beso y un abrazo Sí, y eso es exacto Aquí te mando un beso y un abrazo Quiero yo decirte a ti Cuando te amo a ti Gracias por tenerme siempre a tu lado Tanto que te amo yo estoy aquí Quiero yo decirte a ti Cuando te amo a ti Gracias por tenerme siempre a tu lado Tanto que te amo yo estoy aquí Chuy Chuy Es fantástico Pleasant Records Silly Productions Lucky 30th Century Esto te canto Parte de mis sentimientos Los sentimientos que han quedado como recuerdo La luna no brilla Porque no estás aquí Tal vez fue que a mi lado no estabas feliz Te deseo lo mejor Y que te vaya bien Y aunque sienta dolor Te prometo que yo estaré bien Chuy 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 Chuy